Los putos autos ¡Diosos! ¡Ahhh! ¡Que caballo! ¡Que caballo! ¡Que caballo! ¡Que caballo! ¡Que caballo! ¡Que caballo! Los putos ¡Hola jodio! ¡Mónica venga! ¡Listo de Mónico! ¡Mónica! ¡Casi! ¡Mónica venga! ¡Venga! ¡Es un sueño! ¡Es un sueño! ¡Venga! ¡Venga! ¡Lucho mira! ¡Jajajajaja! ¡Lucho es el día más feliz! ¡Mira! ¡A ver! ¡A ver! tíramelo mierda tíramelo tíramelo mierda chico círamelo b a a